Bueno, segunda parte porque se me apagó el iPad. Así que, let's go. Estoy en short, solo que no sé si me quedo. Nada, nada. Solo creo que es mi vecino. Ay, es mi perrita. Ahorita vengo, Camila. Ay, está cerrado. Ahorita les presento las gallinas. Ahorita sí puedo ver si se muerto. Miren, ella es Úrsula. Úrsula. Y Romana. Ramona. Ah, no. Esa es Priscila. La rojita. No, Priscila. Úrsula. Y... Ramona. Así que vamos. Por la Carnation. Y la lechera. Mi abuelita tenía muchos gatos, solo que murieron. Pintaron la reja. No sabía. Bueno, voy a ir a subir. Me casi mi carigo. Así que vamos a ir. Así que vamos a ir. Mi abuelita. Se llama Omi. Pero no es aquí. Es Alemania. Pero si vino acá. Vamos a pedirle. Omi. Esteban. ¿Y Omi? ¿Tienes Carnation y lechera? Ah, pregúntame a Omi. Ok, gracias Esteban. ¿Mande? Pregúntale a tu abuelita. Ok. ¿Tienes lechera y Carnation? ¿Tengo qué? ¿Lechera y Carnation? Sí. Este... Ok. Busco. ¿Me dejas levantarme? Sí. Es que estoy haciendo un video de YouTube para... Es... Es que necesito eso. Luisito. ¿Qué más? ¿Qué es mi perrechura? Luisito. Le pegué la pancita a este muchacho. Vamos a ver qué hay de expensas. Ay... Hermoso. Me acabo de embadañar. Mira, huele mi cabello. Ay, qué bien. Yo no veo pestos de portante. Y yo me puse esta curita porque... ¿Aca te lastimaste? Sí. Ay, qué feo. Así que les... Por eso. ¿Me los podría hacer en una bolsa? ¿Cómo? ¿Me los podría hacer en una bolsa? Sí. Gracias. Vamos a ver lo que tengo. Sí, ¿por qué? ¿Qué tengo realmente? Es que quería hacer en una bolsa. Pero no tengo, ¿entiendes? No me acuerdo si tengo. Es que no tengo nada. Es que quería hacer como con mi papá un paya de limón. Ay, Dios mío. Ay, sí tienes. ¿Dónde? No, no tengo. Ah, sí tengo. Nomás necesitas esto. Y eso. Esto, pero este no es de la dulce. Es otra cosa. Pero después lleva una. Una de estas también. Por las moscas. Pero le diga a tu papi que no es la dulce. Tal vez le sirve, ¿no? Sí. ¿Cuántos quieres? Solo uno. ¿Una y una? Bueno, creo que dos necesito. ¿De este? No, de este creo. Pero este, ¿sabes qué? Bueno, le voy a dar todo lo que tengo. Ah, solo es una carnation. ¿Ah? Solo es una carnation. Sí, una carnation. Este no te va a gustar. No, este no es lechera. No es lechera. Pero la puedo ver. Sí, está bien. Es que como no hemos ido casi a lo que solo hemos ido todos los días. Ay, chiquiquiqui. Miren, esta hermosita gata. No tiene ojito, pero está bien. Miren. Tiene ojo solo aquí. ¿Sí? Gracias, Ami. Ok, de nada. Bye. 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 Bueno, ya tengo los ingredientes, así que ya me voy. Bye. Este es el disco. Pues voy a poner en mi brazo. Y ya podré, ya.